Esta es una pieza informativa del programa ADN Dignidad, implementado por Acción Contra el Hambre, el Consejo Noruego para Refugiados y el Consejo Danés para Refugiados. Este es un podcast en el que escucharás la historia de vida de dos mujeres migrantes venezolanas, quienes además de narrar su proceso, te contarán los derechos de la mujer migrante. Las mujeres migrantes cruzan fronteras, cruzan fronteras para buscar un mejor futuro para ellas mismas, para sus hijos y su familia, para cumplir sueños y afrontar nuevos retos. Para todas ellas, migrar es un proceso difícil, dejar atrás todo lo que ya conocemos y enfrentarse a una nueva vida. Sin embargo, estas mujeres intentan día a día ver en esta situación una oportunidad. Fue doloroso salir de allá, dejar todo y volver a empezar de cero. Para una madre sola con cinco niñas, se hace difícil, pero no es imposible. Y hasta que tomé la decisión de ir, de bueno, me voy para un futuro para mis hijos, bueno, aquí estoy. Ellas son Arlés y Macarena, madres trabajadoras, quienes desde hace tiempo salió de su país para enfrentarse a un nuevo contexto totalmente diferente. Bueno, mis primeros días aquí en Colombia fueron fatal. Yo me vivía con un amigo de mi papá porque prácticamente me pintó pareto en el aire que tenía un restaurante, que yo venía a trabajar en un restaurante. Cuando realmente me engañó. Mujer migrante significa enfrentarse a muchas situaciones difíciles. Cuando se es madre y quien sustenta la casa, resulta ser un reto mucho más grande. Fue difícil los primeros días de estar aquí. ¿Por qué? Porque yo tuve que dejar a mis hijos allá. No les había dejado nada para que ellos comieran. Los dejé solos. Pero él me decía, mamá, tranquila, que nosotros vamos a estar bien. Él me decía, mami, todo va a pasar. Hoy no se está pasando esto. Mañana vamos a reírnos de todo. En este andar se pueden ver sus derechos. Pueden ser vulnerados cuando se encuentran en diferentes violencias. Es necesario conocer tus derechos, denunciar las situaciones en las que ocurren, participar en la lucha por una vida libre de discriminaciones, de violencias. La vida es más difícil de una mujer venezolana o colombiana. Es porque a veces los hombres se quieren sobrepasar con uno. Más que todo porque tú eres venezolano. Los hombres piensan que porque uno está pasando necesidades o uno se ha salido de su país, a muchas nos ha pasado. Que por ser venezolana, ya tú eres mujer fácil. En realidad la mujer vino aquí a trabajar. Algunas se les ha hecho difícil, como algunas no. Como mujer puedes acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en la sede de Profamilia. Los servicios que prestan estas clínicas se especializan en ginecología, obstetricia y urología. Además, puedes hacerte exámenes preventivos y pruebas diagnósticas. Para las mujeres, Profamilia ofrece servicios de anticoncepción. Pueden ser en píldoras, dispositivos intrauterinos o subdérmicos. Y posibilidad de tratamientos de patología cervical e interrupción voluntaria del embarazo. Además, hay atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos para víctimas de violencias sexuales. Mujer migrante se ha convertido en un referente clave sobre el sostenimiento de la vida. No solo de ellas mismas, sino también de quienes dependen de ellas. Por esto también es importante recordar que cualquier caso de violencia física o psicológica, tú como mujer migrante tienes derecho a la atención, protección y orientación. Tienes derecho a denunciar cualquier delito contra ti ante las autoridades. Es por esto que en caso de ser víctima de violencia de género, no guardes silencio. Es importante que hables con alguien y pidas orientación. Para ello, cuentas con tres entidades que son la Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, Oficina para Asuntos de la Mujer o Secretaría de la Mujer. Identifica siempre centros de salud u hospitales que queden cerca al lugar donde vives. Las mujeres migrantes son actores sociales, agentes de su propio desarrollo, el de su familia y comunidades. Es por eso que es importante darle a conocer que sin importar su condición, no están solas. El programa ADN Dignidad es operado por Acción Contra el Hambre, el Consejo Havanes para Refugiados y el Consejo Noruego para Refugiados. La iniciativa de Radio Digital es implementada por la Fundación La Otra Juventud. Para escuchar más de estos productos, visite www.adndignidad.com.